Música Nos alegra mucho ver a todos en este primero de 10 días de festival que comienza desde hoy hasta el domingo 15 Este es un año muy especial porque el festival Inédit Nescafé cumple 10 años Creemos que realmente es un espacio único de encuentro para la música y el cine Inédit Chile nació sin ninguna pretensión solo con la ilusión de querer compartir algo que nos gustaba con los demás Estamos ya con 6 sedes, con 70 títulos Tenemos este año películas de 15 países Feliz décima edición para todos y larga vía al Inédit Nescafé Muchas gracias y bienvenidos Felicito a Inédit por cumplir 10 años Creo que es un número, que es una especie de rompeolas que ya se pasa Lo que se debe hacer es no parar Encuentro que Inédit es lo máximo El espíritu de este festival es gigante Es un super festival de verdad Es super estimulante para todos los que estamos cerca de la cultura De que un evento como Inédit cada vez tenga más gente interesada Cuando uno tiene un proyecto y el proyecto cumple 10 años Es realmente como un orgullo y una satisfacción Me parece increíble que existan estas instancias para poder culturizarse un poco más Acabamos de ver un documental increíble acerca de la música Es un festival cultural muy importante para nosotros Que conecta el cine y la música con buenas películas, buenos documentales, buenas historias Siempre es interesante ver cosas nuevas Inédit nos da una mirada de lo que están haciendo la gente Lo que han hecho, lo que ha sido la música Agradezco al Inédit que nos traigan documentales de música extranjeros Que no llegan nunca en realidad Es un aporte gigante que existe este festival Por lo menos a mí siempre me agarra en un momento que es como Como que me da fuerzas para terminar el año Y bueno, este año también estamos en Concepción Con una vuelta de 3 días entre el 20 y el 22 de diciembre Es la primera vez que vamos a participar del Inédit en el Café en Regiones Y esperamos seguir haciéndolo los próximos años Vengan a la décima versión de Inédit Que hay 70 películas en 6 sedes Hay una cerca de tu casa, búscala Y todos están invitados Vengan y seguro que se lo pasarán muy bien Inéditnescafé.cl, toda la información, vengan